El presidente municipal de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, confirmó que la próxima sesión de ayuntamiento será nombrado el nuevo director de la policía en el municipio, y es que desde el mes de noviembre del año pasado la dependencia no tiene un titular. Al respecto, esto fue lo que dijo el primer edil. Esto ya está programado de que se realice, como lo comentó el secretario de ayuntamiento, en la próxima reunión de ayuntamiento que tenga. Todavía estamos barrajando un par de nombres para acabarlo de definir. ¿Digamos que ya nada más son dos las opciones? Sí, nada más. ¿Y la próxima sesión será un hecho que tome protesta entonces? Sí, la idea es esa. En la próxima sesión. Yo me reservaría todavía el nombre para que no haya esto. Estamos tratando de que sea una persona conocedora del tema y que conozca muy bien Celaya. Luis García, Zona Franca.